¡Aplausos! El arquitecto Edith Mercedes Santos-Mamari. Un beso con sus señores papás. El arquitecto Edith Mercedes Santos-Mamari. Edith también está empezando con sus señores papás. Te invito también a agradecer a los distinguidos padres de familia, hermanos, parientes que han logrado el objetivo de estos jóvenes de llegar a ser profesionales. Necesariamente tenemos que entender que el adquirir una profesión es una inversión económica y también de los tiempos que uno debe disponer para acompañar en esta tarea de lograr ser profesional y más aún en el área de arquitectura que deje un trabajo consiguiente y permanente. Para quienes distinguidos padres de familia, pido un voto de aplauso para los 60 jóvenes que se están graduando en este año. ¡Aplausos! Ya no estamos lejos de tener una maestría, un doctorado y servir a nuestra patria con el mayor destituir. Por esa razón, jóvenes, a nombre de la Universidad Técnica de Uruguay, que de nuestra querida facultad de arturo y urbanismo, necesitamos a los mayores de universidad profesional. Edith Mercedes Santos Pacheco. ¡Aplausos! 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 Bueno, en primer lugar, tengan las buenas tardes a todos los televidentes como los Radio School. En esta oportunidad tenemos el orgullo de haber promocionado a los flamantes arquitectos de la promoción 22. Es un orgullo para la facultad de arquitectura. Son 60 nuevos profesionales que están incorporándose en nuestro territorio. Eso es bueno. La facultad está cumpliendo con el compromiso de formales profesionales competentes y con mucho entusiasmo y con dedicación exclusiva. Acá la facultad de arquitectura ha cumplido. No me queda más que agradecerse a cada uno de ellos y tengan las buenas tardes. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.